Aquí llegó Fele en su Triant Tiger 900 Rally Pro, modelo Trekker, porque tiene las maletas Ahí está la moto, es un avión de moto, y aquí está el dueño que se anda escondiendo Esto es para el canal de YouTube, no es para Short ¿Qué opinión tienes de tu moto? ¿Hace cuánto tiempo la tienes? Hace un mes ya, un poquito más de un mes ¿Y cuántos kilómetros lleva? Cerca de 500 kilómetros, yo creo que acá estamos haciendo rodaje todavía Así que todavía no lo hemos podido exprimir al máximo Aquí estamos con Fele, el dueño de la Triant Tiger 900 Rally Pro Se está muriendo la risa, porque este es un material random en realidad Nadie sabe si se va a publicar o no, es muy probable que no sea publicado Y que quede por ahí guardado en algún disco duro Bueno, hoy día anduvimos todo el día, yo me caí en la línea del tren La moto quedó descuadrada, pero nada más que eso Y Fele nos va a contar qué tal su experiencia con la Tiger 900 Hola, hola amigos del canal Más abajo, estamos en San Galas Suscríbanse En general la ruta fue bastante entretenida Lamentablemente un tramo donde nuestro amigo Brian no nos pudo seguir Por razones de indocumentación e ilegalidad Así que, no, tuvimos que seguir solo hasta Laguna Erenca La verdad es que el camino bastante malo hacia arriba Estaba bien afectado por los camiones Pero, no, en general súper bonito arriba La nieve, la laguna misma, impresionante Así que, estuvo muy lindo el camino Sí, de la moto Sí, pero déjame, estoy haciendo la introducción Nada, con respecto a la moto La verdad es que exquisita Una moto muy rica Se nota ahí el motor de tres cilindros Muy suave, muy dócil A pesar de la potencia que tiene Hola, hola amigos del canal Humanamente hablando ¿Cómo vas tu saludo oficial? Hola Vamos a entrevistar a una persona Que primera vez es que se sube a una moto Con mochila Para que veamos sus impresiones Mi nombre es Carolina Como bien dijo Felipe Es mi primera vez en una moto Como pasajera Y eso Estoy muy contenta de la experiencia ¿Cuáles han sido tus primeras sensaciones? Bueno, como toda persona Que primera vez que prueba esto Lo primero fue mucho nerviosismo La velocidad me pegó de lleno Estaba muy tensa al principio Pero luego de ir experimentando La moto Conocer las dimensiones Eso se fue pasando Y finalmente ya me relajé Y logré disfrutar el viaje Y todo el proceso ¿Te gusta experimentar? Sí, por supuesto Vamos por más ¿Cuál es tu opinión del piloto? Del chofer El piloto me hizo sentir muy segura Se nota que tiene mucha experiencia En caminos Con motos de distintos modelos Así que nada Cinco estrellas para el Diez estrellas para el piloto ¿Volverías a hacer alguna ruta? Sí, todas las que quieran Invíteme chicos del canal Feliz de acompañarlos A todos No, eso Quedé muy muy contenta Y ojalá poder seguir aprendiendo más Del tema de las motos Bueno, y qué mejor que terminar ahí Con un cafecito Con una tortita Hablan putando Ahí está Felipe Nos va a encender la traya ¿Se demora un poco el panel en prender? Igual se demora harto Ese es el tiempo que demora Encender la traya ¿Y qué especificaciones tiene la pantalla? ¿Nos puedes comentar un poquito? Bueno, en primer lugar Tiene varios menús Esa es presión de neumático Contraste de la pantalla Alto contraste Automático y bajo contraste El color del display El color de alguna letrita El diseño de la pantalla Que también lo puedes cambiar Yo normalmente uso este Es muy completa Contador de RPM Para manejar la música del teléfono Por conexión de Bluetooth Bueno, este es el volumen de la música Y este es el control de la música ¿Y todo se maneja desde ese joystick? Desde ese joystick Tiene la opción de manejar una GoPro De conectar una GoPro Y manejarla desde el switch de la pantalla También tiene conexión con la aplicación de MiTranf De ahí tú puedes poner una dirección y te va dando indicaciones tipo rally Como un sistema rally Como indicaciones doble a la derecha, doble a la izquierda Ya Conexión al teléfono También intercomunicada En caso de que tenga Es muy completa esta moto Esta es la versión más completa de la Rally Pro Sí Parciales Rendimiento de combustible Es el rendimiento que me ha dado ¿Cuánto te está rindiendo? 18,5 kilómetros por litro en promedio Y volví al termino principal Aparte tenemos los modos de manejo Ya Que están ahí Tiene modo Rode Ah, para cualquier lado Modo Sport Ya Te libera un poquito más la potencia Modo Off-Rode El Off-Rode Pro Ese te desactiva completamente el control de tracción y el ABS Ya Y ese es un modo administrar el poder del piloto Ya, ese lo puedes configurar tú Personalizable completamente El modo lluvia que es como el que te limita más la potencia Te da más control de tracción para... Es como más suave los caminos Claro, para caminos mojados Ya Y esta moto, ¿cuántos kilómetros tiene? Muy buena pregunta, ¿eh? Ahí está, 680 kilómetros ¿680 kilómetros? ¿Todavía? ¿Cuántos kilómetros es la mantención? A los mil la primera mantención Ya Y para que los amigos sientan ¿Cómo suena la moto? Vamos a ver, está Así es como suena la Triumph Tiger 900 Rally Pro Suena espectacular la moto Este es el tricilíndrico de Triumph Para los amigos de YouTube Ahí está Fele Veamos cómo se ve esta moto Con sus DRL LED Y el parabrisas alto viene de serio Sí El parabrisas es regulable Es que es regulable manualmente Ah, ya Es que es regulable incluso en ruta Y es bien simple el mecanismo Sí Está buena, ¿eh? Ya, Fele Bueno, esas fueron las opiniones de Felipe y Carolina Carolina primera vez en moto Como decía Felipe Y fue bueno poder entrevistarlo Entre comillas Porque nunca se le pregunta al piloto O sea, al copiloto O a la mochila que siente O cuáles son sus experiencias En moto por primera vez Así que bueno, ahí tienen algún... Bueno, ahí tiene... Ah, chau Ya, eso se edita Ya Quiero hacer una aclaración Que Felipe me tendió una trampa Y me hizo una pregunta capciosa Si me gusta experimentar Y bueno, ese fue para otro lado Y lo que sí, claro Experimentar este tipo de viajes En una moto Cabe destacar que yo nunca me había subido a una Menos a esta Triumph Así que no No, no es que me guste experimentar este tipo de cosas Ahora lo voy a tener que arreglar Te doy a decir Que es la primera vez que se sube a una moto Si Te dijiste que era la primera vez que te subías a una Si, pues una primera vez Pero a una moto A una No, esto fue para otro lado ya Vamos Ya, cortado Quedó perfecto Esto va poniendo en el colomito